¿Hasta cuándo podré querer a muchos sin entregarme a nadie? ¿Cuántos días de espontánea indefinición me quedan por delante? Él me espera y tiene sus facciones. Cuarenta años, hermano. Lo prefiero a todos. Amable rostro que reflejaron el mío, volátil. Almas afines que contemplaron mi esencia fragmentada. Después de tanto errar por tantos cuerpos, doy con el mío. Por fin un hombre interesante. Soy él. No era yo dirigiendo una nave imperfecta de carne, tan firme y rotunda en su ingrata juventud. Tomad y comed porque yo soy mi cuerpo. Yo quise ser vosotros, amigos del alma. Y en cada uno aprendí a quererme. Pero en mí mismo estoy mejor acomodado. Que en la insaciable búsqueda exterior de inteligencia y belleza. Cuarenta, hermano. Olvida el paraíso de la infancia que muchos cuestionan. Tan hermosos fueron aquellos días suspendidos de horizontes inmensos. Como estos de ahora, caídos y sin perspectiva. Y del amor ni hablemos. Pues todo lo apostado se perdió en el propio engaño. Pero me tengo al fin. No me busco en el espejo. Soy el que soy. Buscando la manera de juntarla con la tuya cada vez. Al filo de los cuarenta. Leopoldo Alas. Difícil es hacer más de una cosa sin pensar. Pierde los temores y convierte en mariposas las serpientes. Que después de la tormenta calma habrá. No dudes siempre en navegar contra corriente. Te vuelve fuerte. Si no pierdes el faro que está al final. Nunca dejes cabo sin atar. Tú piensas y deseas de este modo con tu vida continuar. Sabiendo que esta historia va a tener que repetirse sin parar. Yo rezo porque quieras. Si yo quiero no te vayas a cansar. A veces tiene que dolerte el alma para que te puedas por fin enterar. Que hay vida en tus entrañas y no lo puedes negar. Mis hadas te provocan en la mente toda esta intranquilidad. Para que no me saques de tu vida. Para que no me saques de tu vida y no me logres evitar. Tus ángeles me cuidan todo el tiempo de cualquier intempestad. Y limpian mi camino de las piedras que pudieran provocar mi tropeciar. No es necesario recordar, no puedes olvidar. No es necesario recordar, no puedes olvidar, no puedes olvidar. Si no pierdes el faro que es tan final. Nunca dejes cabo sin atar. Nunca dejes guerra sin luchar. Por eso pierde los temores y convierte en mariposas las serpientes. que después de la tormenta calmada no dudes siempre navegar contra corriente vuelve fuerte si no pierdes el faro que está al final nunca dejes cabo sin nada nunca dejes guerra sin luchar